Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a completar la unidad 9 vinculada a la ética empresarial y a la responsabilidad social empresaria. Voy a dejar aquí los conceptos. La biografía ya de alguna manera se ha hecho llegar o está en el programa. También algo de la práctica a través de la participación de los distintos actores sociales que vi que han participado de la cátedra. Y básicamente entonces hoy quiero llevar un poco a repetir algún concepto vinculado con la ética y luego dar algunas teorías de dónde viene, digamos, esto de cuándo la aplicación de la ética empresarial y así tienen la posibilidad de tomar postura respecto a los distintos autores. La ética viene del vocablo griego, es una vinculación de los valores éticos, donde se intenta explicar desde el concepto qué está bien y qué está mal para un individuo, un grupo o una sociedad. Y el devenir de la experiencia lo ha llevado al concepto a explicar de alguna manera cómo son las conductas, es decir, por qué la gente elige con su mayor o menor grado ético el comportamiento moral de sus actos. Algunos actores han llegado a definirla de una manera sintética pero muy acertada al decir que la ética es el estudio de la moralidad de los actos humanos. Entonces ética viene del vocablo ética, del etos, comportamiento o costumbre del griego. Etimológicamente la palabra entonces proviene de allí, en un primer momento se le atribuyeron dos significados. El primero haciendo referencia al lugar de donde viene, la morada, y al otro particularmente justamente al concepto que hoy ha prosperado en el sentido de ver cuál es la moralidad o cuál es lo que el individuo entiende como bueno o malo. Su particular modo de entender el hábito, la costumbre de comportarse bien. Bueno, entonces la conciencia moral, digamos, es la gran auditora o revisora. Todos los seres humanos venimos a este mundo y vamos adquiriendo poco a poco una conciencia. Nosotros sabemos para nuestro interior cuándo hemos obrado bien, cuándo hemos obrado mal, y si hemos obrado bien estamos satisfechos y si hemos obrado mal nuestra conciencia nos lo marca, nos lo recuerda. Entonces, dejar marcado entonces esta diferencia para ustedes entre ética y la conciencia moral, una como la cara de control de la otra, y vamos a diferenciar entonces que si sumamos estos dos conceptos, lo que sabemos de lo que es una empresa como fuente de recursos, como organización, más la ética, vamos a llegar a unirlas en los conceptos de lo que hoy se llama ética empresarial. Pero entonces, volviendo a la ética pura, estamos pensando en los valores, en la justicia, en el respeto, en la honestidad, y cuando esto lo llevamos al campo de los negocios, decimos que estamos en presencia de una disciplina que se va a ocupar del estudio de cómo es la naturaleza de los actos humanos desde el punto de vista de su moral, y poder explicar entonces conductas de mercado, conductas de conducción de recursos humanos, conductas sobre el medio ambiente, en definitiva, todas las decisiones comerciales sujetas a una lupa, en este caso llamada ética empresarial. Los principios de esta ética empresarial la vamos a encontrar, como decíamos, en la conciencia moral del individuo, una moral social que corresponde, digamos, a la sociedad como un grupo, y lo vamos a encontrar también en las leyes del Estado, de las provincias y los municipios, cuando a través de la norma también se intenta garantizar un mínimo ético para el comportamiento. Entonces, volviendo al tema de la ética en cuanto a valores individuales, tenemos que, nos tenemos que comportar de la misma manera en el plano individual como en el plano empresarial con ciertos valores. Aquí yo dejo 10 valores como para decir, bueno, cuando hablamos de valores, ¿de qué hablamos? Tolerancia, respeto, imagínense cuántas, me animaría a decir cuántas cosas de estos valores que están a veces desdibujados en la sociedad, desdibujado en las empresas, desdibujado hasta en las mismas personas tomadas individualmente. Entonces, vamos a hablar en una organización de la ética empresarial cuando estos principios están presentes. Cuando ustedes vean que una empresa asume las responsabilidades, cuando ustedes vean que una empresa actúa con honestidad, no engaña, no estafa, estamos en presencia de una organización ética. A veces estos valores están todos juntos, están escritos, están en lo que se llama un código de ética que las empresas y las instituciones escriben y aprueban sus asociados. Y en otros casos está tácito, es decir, no está escrito, pero se vive, se respira, no se discute, se acepta, se aplica estos valores en la vida real. Entonces, cuando vamos a ver en los documentos donde esto podemos verlo reflejado o plasmado, nos encontramos con que se pueden encontrar en los libros de acta de las empresas, en el mismo código de ética, en la misión, en la visión empresarial, que también lo vimos en su momento, en algún lugar podemos llegar a encontrar escrito, plasmado, esta cuestión ética empresarial. A veces las páginas web dicen, por ejemplo, concretamente nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores. Entonces, ahí es posible encontrar esta condición ética que les acabo de mencionar. Los valores adoptados dependen de cada empresa. Cada empresa va a respetar o va a poner su propio credo, es decir, esto es lo que vamos a cumplir, en esto creemos, en esto confiamos. Estén seguros de que nuestro compromiso va a ser tal. Entonces, cuando uno hace una especie de compromiso, de juramento, frente a la sociedad y frente a los colaboradores, estamos haciendo o asumiendo valores éticos. Pueden estar los principios de actuación o credos de la empresa, que también son enunciados para nuestros proveedores, para los consumidores, para la comunidad en general, de grandes principios o grandes enunciados donde dejamos reflejado la cuestión ética de la empresa. Y lo más completo, desde el punto de vista escrito, son los códigos de ética. O también llamados códigos de conducta. Entonces, ¿para qué nos va a servir o cuál va a ser el desempeño, en este caso, de la utilidad de manejarnos en el mundo empresarial de forma ética? Bueno, lo vamos a aprovechar para mejorar el desempeño financiero, porque si el cliente confía en nosotros, va a repetir su compra. Si repite su compra, vamos a tener mejores resultados sostenibles hacia el futuro. Vamos a intentar también, con la ética, beneficiarnos con las ventas, con la imagen, con la reputación que tiene la empresa respecto del mundo consumidor, inclusive hasta de los propios colegas y proveedores. Vamos a fortalecer la lealtad y el compromiso de nuestros propios colaboradores de la empresa. No es lo mismo decir, bueno, yo de esta empresa no me voy, porque acá estoy bien, porque acá me respetan, porque acá me valoran. Ese plus que consideran los recursos humanos para seguir perteneciendo a la empresa, más allá de que le paguen la remuneración que corresponde, eso es obvio. Pero sentirse respetado, sentirse valorado, son valores que motivan al personal y esto fomenta la lealtad y el compromiso. Lo mismo va a pasar con la vulnerabilidad frente a los grupos de presión, es decir, cuando hay una ética compartida en momentos de crisis, como por ejemplo estamos viendo ahora en nuestra coyuntura, el hecho de sentirnos unidos, sentirnos fuertes, con valores éticos, nos hacen preservarnos de distintas situaciones. La ética también nos va a permitir entonces evitar acciones judiciales para no sufrir demandas por incumplimientos éticos y de alguna manera nos vamos a sentir protegidos de las posibles pérdidas del negocio, de los conflictos con los miembros de la organización y también de un gran respeto por la calidad que ofrecemos al mercado. De todo eso nos vamos a beneficiar. Un código de ética, por ejemplo, puede tener distintas dimensiones, pero por ejemplo, frente al Estado, significa comportarme bien laboralmente, de manera tributaria, pagar mis impuestos, no sufrir multas ni comportamientos disciplinarios. Actuar con ética frente a los distintos procesos de contratación de gente, frente a las licitaciones, o sea, esto de respetar la transparencia forma parte de los códigos de ética, en este caso, frente al Estado. Lo podemos practicar también frente a los empleados, respetando las obligaciones contraídas en el trato, en la remuneración y también frente a la comunidad empresarial. De alguna manera, con todo eso, vamos cumpliendo cuando tenemos una ética presente. Lo mismo lo podemos practicar frente a los proveedores, frente al medio ambiente, siempre asumiendo ese compromiso. Fíjense que entonces la ética parece como el centro de nuestras decisiones. Y ahí es donde vienen entonces los beneficios y vienen las mejoras. Los componentes entonces para tener una empresa ética, resumiendo un poco lo anterior, es tener valores, poder comunicarlos, poder hacerlos propios, cumplir con las responsabilidades frente a todos los stakeholders, o sea, los grupos de interés, sean los accionistas, los empleados, los clientes, los proveedores. Asumir la responsabilidad social, de lo que hablábamos en charlas anteriores. Y fundamentalmente, saber que hemos asumido un contrato moral, que aunque no esté escrito, es cumplible a rajatabla, en el sentido de que cuando hay un compromiso firme, la empresa cumple por la ética y por la moral de sus comportamientos. La pregunta que nos ofrece, digamos, la discusión o la reflexión es si en la vida real existen éticas en esas empresas. Bueno, esto es como todo, en algunos aspectos sí, en algunos aspectos no. En determinados países y sociedades, los valores éticos y la ética están mucho más arraigados desde hace muchos más años, sobre todo en regímenes democráticos de muchísima data. Son, digamos, sociedades donde los valores éticos perduran mucho más que en países como, por ejemplo, el nuestro, que son democracias por ahí un tanto más débiles, un tanto más jóvenes. Entonces, va a depender de qué zona del país, mejor dicho, del país o del mundo estemos hablando, como para decir, bueno, esto es más cumplible o menos cumplible. Entonces, referente a la pregunta, si existe, decimos que sí, aunque con distintos grados de cumplimiento. Bueno, y ahí les dejo un poquito la reflexión de lo que es el cuadro, ¿no es cierto? Si ustedes lo miran, es un cuadro resumen. Donde, en ese cuadro, si lo analizamos, tenemos en la parte del APEX estratégico, la ética vinculada, digamos, con la propia planificación, eso significa buscar compromisos, buscar defender los intereses del negocio, y la ética, en definitiva, abarca un montón de dimensiones, y vemos como beneficios concretos servir a la sociedad, poder crear riquezas, cuidar nuestros recursos naturales, respetar también los derechos humanos, esto me parece básico lo que hemos venido charlando, y fundamentalmente tener un código de ética para con el trabajador. Bueno, entonces, les dejo aquí una conclusión respecto del tema, que más allá de la literatura que utilicen, seguramente esto les va a servir como resumen de idea práctica, y quiero pasar a dejarles también una reflexión sobre la ética del propio administrador, es decir, referirnos un poquitito a los profesionales en cumplimiento de nuestra profesión, al que dirige como directivo de la empresa, donde la realidad nos pone a prueba todos los días, y conducir una empresa, conducir una organización, inclusive ser ético profesionalmente, es un desafío donde todos los días nos enfrentamos a situaciones difíciles, tener que resolver si un negocio lo hago, pero si no facturo todo, decidir si el negocio lo hago o no lo hago, si el negocio no es de todo transparente, si lo hago o no lo hago, es decir, permanentemente los desafíos del mundo empresarial nos llevan a los profesionales y a los directivos de empresa a tener que lidiar con problemas de conciencia individual, grupal, y la rentabilidad del negocio. Tenemos que saber caminar por ese delgado límite entre apostar a la supervivencia de la empresa, pero siempre respetando los valores éticos. A la larga esto va a tener sus beneficios, más allá de que por ahí en el corto plazo alguien pueda decirnos, sí, pero desde el punto de vista no ético hubieras hecho un negocio brillante. Bueno, más allá de que te perdiste un negocio brillante, es importante apostar a la perdurabilidad de la empresa, es decir, a la renta a largo plazo y no ser adquínticos en el corto plazo. O sea que básicamente ese es el esquema. El profesional se maneja, hay que ser discreto con los proveedores, con los clientes, tener una actitud para ello, saber comunicarlo, velar permanentemente por las buenas costumbres, el comportamiento, a su vez por el bienestar de la empresa. Debemos llevar un equilibrio entre el manejo financiero, unas buenas finanzas custodiadas, pero también tratar de que la gente trabaje conforme, tranquila, y eso requiere un desafío muy grande, un desafío entre ser ético, ser discreto, ser responsable, tratar de ganar dinero, mantener un buen comportamiento, y ese es el equilibrio que hay que tener el día de mañana cuando ustedes sean profesionales y decir, bueno, me comporto como un profesional éticamente responsable, bueno, no engaño al cliente, no engaño a mi colega, en definitiva, y aún así todo ejerzo la profesión de manera responsable, y sobre todo ética. Entonces, bueno, ¿qué valores tenemos que respetar como administrador o como profesional? Ser íntegro, tener objetividad, tener independencia de criterio, ser responsable, cuando una información es confidencial, hay que respetarla, no hay que divulgarla, hay que tener un gran respeto entre los colegas, es la única manera de respetarnos y saber que cuando el otro dice algo, esa palabra merece confianza. Yo, miren, en mi experiencia de unos cuantos años, siendo profesional, dando clases, y además teniendo el propio estudio contable, les puedo asegurar que dentro de la reputación ganada como estudio contable, como profesional, la ética juega un gran valor. Inclusive hasta, no solamente con los colegas, los mismos inspectores de AFIP o de renta, siempre están diciendo algo de eso parecido. Bueno, les dejo acá entonces un párrafo para la ética pública también, para que lo puedan trabajar, del mismo modo que se puede trabajar en el ámbito privado. Algunas reglas de juego para comportarnos en el ámbito público como un buen trabajador, esto, digamos, no es tachativo, se puede seguir ampliando, pero les digo todas estas como para que se den cuenta de lo que es un ejercicio práctico de la ética, y también una conclusión de cómo nos tenemos que comportar en materia de ética profesional y de la ética de los directivos. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Les debía esta segunda parte, así ya cerramos la unidad 9, y seguramente estaremos en contacto con alguna otra unidad. Muchas gracias por ahora. Gracias. 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 Gracias.